¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 24-7 con Vane Vane. Estamos en esta transmisión del día viernes, 9 de la noche acá en Motagua. Sé que en Ecuador estamos, son las 8 de la noche, ¿verdad? Cuénteme chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien en estos momentos? Déjenme ver si estamos conectados. Chequear. Bueno, al parecer, al parecer estamos conectados. Creo yo. ¡Hola chicos! Cuénteme, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden ver bien? Bueno, al parecer sí. ¡Hola, hola! Gracias por estar en esta transmisión, chicos. Qué bueno que me puedan ver. Voy a hacer lo que siempre hago en estas transmisiones, saludar a la primera personita que escribió en el chat el día de hoy. Entonces, voy a activar el chat en estos momentos. Y la primera personita que nos escribió en el chat fue Fabi Aromas. Un besito para ti, Fabi. Dice, saludos, disfruto tus videos, me encantó el paseo de compritas. ¡Ah, te viste en el blog! Gracias, gracias Fabi por haberte visto el videito, el blog que subí ayer. A ver, déjenme ahora sí ir viendo los mensajitos que me están escribiendo ahorita, chicos. Un besito para Gabriela Espinosa. Dice, Vane, mi chiquita y yo siempre te vemos desde El Salvador. Un besito para Gabriela y para su bebita. Gracias por estar en esta transmisión. Un besito. Un besito para Jessica Cruz, que nos escribe desde Ecuador. Alguien me dejó un mensajito diciéndome que estaba haciendo un bolón de verde con café para verlo en vivo. Besitos para ti. Solo que se me pasó tu mensajito, no lo pude agarrar para que lo vieran. Un besito para Bárbara Fournier, que nos escribe desde Buffalo, Nueva York. ¿Saben que tengo una historia, una anécdota muy chistosa de Buffalo? Algún día se las voy a contar. Un besito para Karina Álvarez. Dice, me alegras mi tardecita, Vane. Me caes muy bien. Ay, muchas gracias, Kari. Cuéntame, ¿qué hora estás en donde vive? ¿Qué hora es? Acá ya son las nueve de la noche. Hace unos días atrás cambió la hora. Se adelantó una hora más con respecto a Ecuador. Un besito para Yesenia Velasco, que nos escribe desde España. Un besito para Ruth JL, que nos escribe desde Guatemala. Veo también a gente de Perú. Licia Palomino, nos escribe desde Perú. Kisley Lamoru, nos escribe desde Cuba. Un besito hasta Cuba. ¿Cómo estás, Kisley? Un besito para Milagros Choque, que nos dice, por fin YouTube me notificó. Me encanta tus en vivos, te veo desde Perú y extraño tus martes de misterio. Ay, yo estoy también extrañando subir mis martes de misterio. Pero ya en estos días voy a subir un nuevo episodio. Un besito para Erika Genesey. Dice, hola Bane Bane, me alegra verte. No sé por qué, pero te estimo mucho como si fuéramos familia. Ay, muchísimas gracias Erika por ese mensajito tan bonito. Te mando muchos besitos. Gracias por estar en esta transmisión del día viernes. Un besito para Karina Álvarez. Dice que son las 7 de la noche desde México. Ah, ¿ves? Ustedes están dos horas atrás, entonces estamos dos horas adelante. Camila, en cambio, dice que son las 10. O sea, ellos en Chile están adelantados una hora. Dice, por eso nunca estoy en los en vivos porque entro muy temprano al trabajo. Oh, pobrecita Cami. Me imagino que los viernes sí puedes verlos porque ya mañana es sábado y ya es fin de semana. Un besito para Katherine Cannon que dice, hola Bane. Por fin puedo ver tus en vivo. Saluditos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Un besito hasta Ciudad del Carmen. Campeche es de México, ¿verdad? Estoy casi segura. Gracias, Kari, por ese lindo mensajito. Mensajito también, un besito para Jessica Alexandra que nos escribe desde Cuenca, Ecuador. Saben que Cuenca es una de las ciudades más bonitas que he visitado. O sea, más bonitas según yo, de mi país, de Ecuador. Me encanta Cuenca, es muy, muy bonito. Jenny Zuconata dice, Giovanecita, ya está listo mi cafecito con bolón. Ay, como toda ecuatoriana, qué rico. Me hiciste dar ganas de comer boloncito y tengo verdes, así que debería hacerme unos boloncitos para mañana. Yare dice, hola, vano, estoy a punto de irme, no podré ver el en vivo hasta mañana. No te preocupes, besito. Y ya mañana lo pones en, ahí, porque igual se va a quedar aquí el en vivo. Entonces, besito para ti, Yare. Descansa. Mercedes Figueroa dice, estoy feliz, nunca había estado en un en vivo, solo los veo y ya grabados. Te admiro muchísimo, me encanta tanto ver tu programa. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por estar presente en este en vivo. Y por dejar tu saludito. Un besito para Osita Bonita, que nos escribe desde Los Cabos. Bendita tú, Osita Bonita, que vives en un lugar tan bonito como Los Cabos. Fabi Aromas. Ay, gracias, Fabi. Gracias. Y un besito para Darlin Figueroa, que nos escribe desde Oaxaca. Oigan, chicos, en cuatro minutos comenzamos con el en vivo. ¿Qué les parece? Vamos a darle unos minutos a que YouTube avise a más personitas para comenzar con el en vivo del día de hoy. Un besito para Vicky Reina. Nos envía saluditos a Angelia Mil. Gracias, gracias, Vicky. Besitos para ti. Un besito para Lizeth Mijares, que dice que ella es mexicana y vive en Colorado. Un besito para ti, Lizeth. Un besito para Adri S.J. Le dice, hola, Vane, ¿cómo estás? Estoy bien. Muchas gracias. Estoy contenta porque, como les mencionaba en el en vivo pasado, ya por fin el clima se está poniendo rico. Es más, hoy día salí así como me ven vestida. Así salí a una tiendita que queda a dos cuadras. Bueno, salimos con Angel. Y me encantó poder salir vestida así sin tanta ropa encima. Entonces, estoy contenta por eso. Alison González dice, ¿cuándo vienes a Ecuador, Guayaquil? Sería súper. Sí, prontito. Ojalá pueda este año. Ojalá. Pero ya saben, no todo depende de mí. También depende de la pandemia. Aunque ya las restricciones se levantaron. Pero mi visa tengo que actualizarla. Entonces, tengo que hacer esos trámites. También tengo que actualizar mi visa de Estados Unidos. Un besito para Leti Zamora. Dice, bendiciones para ti. Bendiciones para ti también, Leti. Y para todas ustedes, chicas. Todas las personitas que sean de México, de Costa Rica. Besitos. Ecuador. Chile. Veo conectados a mucha gente de Chile. Un besito para todos ustedes. Aquí está Guadalupe, que nos escribe desde Guanajuato. Un besito para cada uno de ustedes, chicos. Sí, mi Angélica bonita. Por fin ya no voy a pasar tanto frío. Ya vamos a entrar a la primavera. Eso me alegra mucho. Bueno, chicos. Cuénteme, ¿cómo han estado esta semana? ¿Cómo ha tratado la vida esta semana? Espero que hayan podido cumplir muchas de sus metas de la semana. Espero que estén sanitos, cada uno de ustedes y su familia. Y espero que tengan un lindo fin de semana. Que disfruten este fin de semana. Voy a hacer unas gallitas para el alma mañana. Entonces, mañana por la mañana voy a ver si hago un envío, pero no de caso, sino para conversar un ratito. Y bueno, chicos, les cuento. El día de hoy decidí que iba a presentar dos casos, no un solo caso. Porque hace dos días atrás, cuando hice el en vivo, una de ustedes me escribió para que presentara el caso de Sebastián Obando. Y es un caso que tiene, justamente ayer, se cumplían cinco meses desde lo ocurrido con el niño Sebastián. Entonces, después del en vivo, la misma personita que me escribió pidiéndome que hablara de este caso, me escribió un mensaje a mi correo. Y nuevamente, pidiéndome que trajera este caso aquí a esta plataforma y decidí que iba a presentar el día de hoy estos dos casos y discutir qué es lo que está pasando con la seguridad en nuestros países. Entonces, vemos tantas noticias que, en verdad, asustan. Estaba leyendo noticias que ustedes mismos me envían, de México, de lugares en donde antes las personas podían estar tranquilas. Claro que me decían, Vanessa, mira, en este lugar antes, en México se sabía que estas zonas eran las peligrosas. Pero ahora mismo ya no hay zona que no se pueda catalogar como peligrosa. O sea, en cada lugar están pasando cosas alarmantes. Entonces, la verdad es que sí, es alarmante lo que estamos viviendo. Y lamentablemente, con tantos casos, tantas noticias malas, muchos de los casos, y muchas de las veces nosotros como ciudadanos, como personas, como seres humanos, nos volvemos insensibles. Pero son tantos casos que ya uno ve un caso y dice como que, ah, ya, ¿saben? Es como que, ah, ya. Pero no, no hay que ser así, es lo que les he dicho siempre que presento estos casos en mi canal. Hay que, hay que escuchar, hay que analizar y hay que buscar el cambio. Y el cambio siempre va a nacer desde nuestros propios hogares. Entonces, sí, de eso quería hablar el día de hoy con ustedes, chicos. Y bueno, voy a comenzar con un caso reciente que ha estado tocando el corazón de muchas personas en Colombia. Es un caso que, la verdad, ha alarmado muchísimo a la ciudadanía en Colombia. Y, nuevamente, tiene que ver con este incremento, o decremento, realmente, de la seguridad ciudadana. Entonces, vamos a debatir qué les parece sobre esto después de que les presente los dos casos del día de hoy. Comencemos con esta transmisión. ¿Qué les parece, chicos? Ya han pasado 12 minutos y yo creo que podemos comenzar con la transmisión del día de hoy. Voy a desactivar un momentico el chat. Y voy a presentarles el primer caso del día de hoy. Es un caso que ocurrió la semana pasada, chicos, el día viernes, 11 de marzo. Ella, la joven que ustedes están viendo a continuación, se llamaba Jenny Caroline Noava Forero. Chicos, esta joven de apenas 20 años de edad perdió la vida la semana pasada. Y la verdad es que es indignante lo sucedido con esta jovencita, estudiante de Derecho de la Universidad de Gran Colombia. Estaba ella en séptimo semestre de su carrera. Imagínense. Y aquí les viene lo verdaderamente alarmante. Ella salió de su casa, según las declaraciones de sus familiares, ella sale de su casa alrededor de las 7 y un poco más de la mañana. Ella, cuentan que salía siempre con sus perritos, salía a pasearlos para que ellos, los perritos, hicieran sus necesidades. Luego los entraba a trabajar a la casita, les daba su comidita y luego se iba a ir a la universidad. ¿Qué pasó el día viernes, 11 de marzo de 2022? Jenny Caroline Noava nunca regresó. Nunca regresó de ese paseo con sus mascotas. Los únicos que regresaron a la casa fueron los perritos. Cuentan los familiares de Jenny que al darse cuenta que los perritos habían llegado a la casa solitos, ellos se alarmaron y comenzaron a buscar a la joven, a tratar de ver dónde se encontraba, si algo le había pasado, si se había caído. Porque nuevamente los perritos regresaron solos a la casita. El tío de esta joven, de nombre Freddy Forero, fue una de las primeras personas que se da cuenta de esta desaparición. Y también él y una tía son las personas que comienzan a hablar con las autoridades y con los medios de comunicación para contar sobre la desaparición de esta joven. Cuentan que la joven, cuando ellos se dan cuenta que desaparece, inmediatamente ellos se dirigen ante las autoridades para poner una denuncia por desaparición. Las autoridades, ¿qué le dijeron? Le dijeron, no podemos hacer nada, tienen que esperar 72 horas. En su desesperación, por supuesto, la familia decide que no iba a esperar ese tiempo y ellos comienzan con los familiares, la hermana, los amigos, los vecinos, a buscar a la joven por todo el lugar. Este caso ocurrió en Circasia, Quindío, en Colombia. Entonces, la joven, ella vivía en un barrio llamado La Plancha. Ella vivía con su hermana menor en una casa. Entonces, imagínense, desesperados, la familia comienzan a buscarla por todos lados, luego de que las autoridades les dicen que no pueden hacer nada, que tenían que esperar 72 horas. No pasó mucho tiempo cuando el tío de Jenny, Caroline, luego de buscar varias horas con otras personas, encuentra, dice él, un rastro. Él sigue el rastro y es en donde encuentran lamentablemente ya sin vida a esta joven, a Jenny Caroline. Llaman a las autoridades. Las autoridades llegan hasta este lugar, era un lugar apartado, boscoso, donde la habían encontrado. Se encontraba con heridas de alma blanca. Signos también de violencia. Hacen el levantamiento del cuerpo. Y bueno, al darse a conocer este caso, pues, alarmó, indignó a la ciudadanía en general y, por supuesto, inclusive a sus propios compañeros en la universidad, que conocieron a esta joven. Ellos decían, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible que una joven tranquila? Porque ella lo único que hacía era estudiar, regresar a estudiar. Hace ese cargo de su hermana menor, porque vivía con su hermana menor. Una chica muy responsable, dulce. Todos la describen como una persona sociable, tierna, que no se metía con nadie. Entonces era como que, imagínense, salió a hacer algo tan rutinario, tan cotidiano, ir a sacar a sus perritos a pasear por la mañana y no tener seguridad en su propio barrio. Que nadie haya visto nada, que haya desaparecido. Entonces, alarmados, por supuesto, la ciudadanía comienza a pedir a gritos que se realice una investigación y que se dé con él o los responsables de este caso. A continuación les voy a poner un video del tío de la joven, de nombre Freddy Forero. Bueno, el tío y la tía. Ellos dos hablan sobre qué pasó ese día, el día viernes 11 de marzo de 2022. Entonces, escuchemos, chicos. Talió alrededor de las 7 y 20 de la mañana a pasear a los perros, como lo hacía por muchas ocasiones, pero lastimosamente no regresó. Nos fuimos buscando por todos esos rastrojos, potreros, monte, a ver qué encontrábamos. Yo me metí hasta por una cañada, por ahí no vi nada, ningún rastro. Fue 72 horas para poder empezar a buscar. Entonces nosotros nos fuimos a buscarla. Me metí por ese caminito y busqué como en dirección a donde había visto pues las muestras de sangre, porque yo dije, de pronto fue que la tiraron por acá. Llegué hasta un punto donde ya miré como diagonal y había un cuerpo de una mujer. Yo de una, dije, es ella. Y solo tengo ganas de verte otra vez. Ella era muy sociable, ella le gustaba cantar, ella tenía muchos sueños, ya iba en séptimo semestre de Derecho. Ok, ahí ustedes pudieron escuchar a los familiares, tío y tía de Genical Online. Bueno, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Porque ahora, como les mencioné, la ciudadanía entera, inclusive la alcaldesa del lugar, está pidiendo que se realice una investigación inmediata y que den con los culpables. Entonces, las primeras tres hipótesis de este caso fueron las siguientes. Primero, decían que podría tratarse de un feminicidio. Segundo, que podría tratarse de un crimen pasional. O tercero, que se fuera tratado de un robo, de un hurto. Pero, hace unos días atrás, el día 15 de marzo, ya las autoridades, luego de que han estado realizando investigaciones en esta última semana, estos últimos días, lo que dijeron fue que descartaban que haya sido hurto. O sea, que haya sido un robo. Y lo han descartado, no dieron más detalles de por qué ellos descartaban esta hipótesis, pero ha quedado descartada. Entonces, han quedado como hipótesis que todavía pueden ser comprobadas o viables, el crimen pasional y el feminicidio. La fiscalía, afortunadamente, ha estado realizando varias actividades. Ya llevan, en lo que va de la semana, alrededor de 27 actividades investigativas. Para, nuevamente, descartar cualquier hipótesis y poder darle un rumbo a este caso. El fiscal Justino Hernández Murcia dijo lo siguiente. Hemos desplegado en las últimas 48 horas funciones que nos han dado más de 27 investigativas sobre este caso. Importantes, relevantes y tendientes al esclarecimiento temprano del hecho. Eso es lo que dijo Justino Hernández Murcia. La alcaldesa del lugar, la alcaldesa de Circasia, Ana Juliette Díaz-Ubarque, en las últimas horas ha dicho a la ciudadanía que existe una recompensa para quienes den con alguna información que den con el paradero de los responsables, de él o los responsables. ¿Cuál es la recompensa? Lo voy a decir así en alto para que si algunos de ustedes que estén viendo este video, que tengan alguna información y que puedan dar esa información y que no sepan que hay una recompensa, la hay, es de 10 millones de pesos colombianos. Cualquier recompensa que lleve, por supuesto, a dar con las personas responsables de este hecho. Ahora, en redes sociales, luego de que yo he pasado todos estos días actualizándome de este caso, leyendo qué es lo que opina la ciudadanía, lo que he visto mucho es de que, como comentario, es de que se tiene que investigar a la propia familia de la joven. Y es cierto, también estoy de acuerdo, toda investigación siempre se tiene que comenzar con el círculo más cercano. Toda investigación parte de ahí. Entonces, no es que se está acusando a ninguna persona, a ningún miembro de la familia. Aunque nuevamente, miren, hace, ¿cuánto fue? Más de un mes, cuando les presenté el caso de Johnny el Leal, ¿se acuerdan? Era de la familia. Era el hermano, era el hijo de las víctimas. Entonces, tampoco es de sorprendernos, que inclusive la ciudadanía haga señalamientos a ciertas personas de la propia familia de la joven. En particular, se hablaba de el tío de la joven. Voy a decirlo así, el tío Freddy Forero. En redes sociales se veía mucho este mismo mensaje de tienen que investigarlo a él, por qué fue el que encontró la joven, por cómo se expresó. Pero nuevamente, las autoridades van a tener que investigar todas las líneas todas las hipótesis. En fin, van a tener que investigar a todas las personas. Y verdaderamente, ojalá, den con las personas, la o las personas responsables de este caso. Chicos, en serio, es alarmante. Es muy alarmante. Y casos como el de Jenny Caroline, lo he visto muchísimo en noticias que ustedes mismos me han pasado. en México, por ejemplo, me han dicho, van y mira esta noticia. Y son similares a esta. Una persona que sale a pasear a sus perritos y de pronto, por algún asalto, no regresa a su casa. Regresan los perritos nada más. Entonces, se ve tanta inseguridad que es alarmante. ¿Saben qué es lo más alarmante? Ver que los políticos, en lugar de hacer su trabajo, de ponerse a crear proyectos de seguridad ciudadana, lo que se ponen a hacer, esto aquí no salva ningún político de ningún país, porque me veo todas las cadenas de todos los presidentes de todos los países latinoamericanos, y tienen un denominador común, campaña política. Punto. Lo único que ellos piensan es cómo pueden ser elegidos nuevamente sus partidos políticos. No les interesa este tipo de temas tan importantes. No les interesan las cifras de feminicidios, feminicidios o femicidios, que cada vez incrementan más. La alarmante cifra que ha incrementado con la pandemia, inclusive. La alarmante cifra, como el caso de la joven Liliana Lozada, que les presenté hace dos semanas atrás, de jóvenes que, por no encontrar trabajo, están buscando como un medio de sustento para ganarse la vida, vender sus cuerpos. Jóvenes, señoras, eso no les prestan atención. Entonces, es alarmante. Y ahorita voy a ver qué es lo que opinan ustedes para crear esta discusión. Mingy 70 dice, eso de las 72 horas e incluso 24 horas es ilegal en cualquier país. Tienen que tomar la denuncia en el momento. Exacto. Opino lo mismo que tú has dicho, Mingy. Es alarmante que le hayan dicho a la familia, no, tienen que esperar 72 horas. Oigan, en 72 horas se pueden las pruebas para resolver un caso. En 72 horas se pueden ir. Imagínense si cae una lluvia torrencial y están todas las pistas alrededor, todas quedaron desvanecidas. Por eso es que los casos, lamentablemente, de nuestros países nunca se resuelven o no se resuelven como deberían resolverse. Angélica dice, sí, Vane, cada día es peor y ahora también se le tiene miedo a las autoridades. Ajá, tienes toda la razón. Melanie Nicole dice, recién llego, ¿qué le pasó a la chica? Jenny Caroline el día viernes pasado salió con sus perritos a la mañana, más o menos a las 7, 7 y media, entre 7 y 7 y media de la mañana sacaron a sus perritos. Nunca regresó a su casa, nomás regresaron sus perritos y la encontraron horas después al mediodía. La encontraron sin vida. Estaba en una zona boscosa, alejada y no fue encontrada ni siquiera por las autoridades sino por el tío de la joven y otras personas que también estaban buscándola. bueno, se reunieron para buscar a la joven. Entonces, es verdaderamente sorprendente ver casos como estos y nuevamente tener que hablarlos, contarlos, hacerlos públicos que suenen en las redes sociales ¿para qué? Para que se comience una investigación y no queden ahí. Como que ¡ah, ya! no regresó a la casa. Está bien. Oigan, me vi un video de cuando estaban hablando los familiares y estaban los perritos de la joven. Una perrita, la perrita de ella, una de las que la acompañó de nombre preciosa, así se llama la perrita. Estaba en la puerta y dicen que los tíos de la joven de Jenny Caroline cuentan que la perrita desde que se fue Jenny, o sea, que no regresó, no come y dice que está solo, acostadita, triste. Y ahí el periodista que estaba haciendo la entrevista, el camarógrafo, enfocó a la perrita. Oigan, chicos, qué pena, o sea, a mí se me pusieron ojos aguaditos cuando vi a ese pobre animalito, ese pobre perrita ahí, mirándose, acostadita en la puerta, con una tristeza que te parte el corazón, te parte el corazón. De ley, los perritos algo vieron. Imagínense, ellos llegaron hasta su casa, regresaron solitos. O sea, es doloroso. Misaide Velázquez dice, Vane, los perros llegaron, pero si los desconocidos les hubieran hecho daño a ellos. No entiendo tu mensajito, dice, Vane, los perros llegaron, pero si los desconocidos les hubieran hecho daño a ellos. No entiendo. Constanza dice, Vane, este caso lo sentí mucho siendo también estudiante de derecho y teniendo 20 años de edad. Es muy triste ver ese patrón de esperar tantas horas a la hora de buscar a una persona. Cuídense mucho, chicos, cuando salgan. Ay, es que, honestamente, ya no depende de uno. Ya no depende porque imagínate, hay gente que se cuida tanto, que va con el celular, que tiene lo que yo hacía con mi mamá siempre, que cada vez que yo me iba a la universidad, yo le decía a mi mamá que yo le iba a escribir un mensaje cuando llegaba a la universidad, cuando salía a la universidad, cuando estaba a punto de salir a la universidad. Yo siempre le estaba escribiendo a mi mamá. Pero ahora mismo yo veo que en casos madres dicen que tienen el mismo ¿cómo es? patrón de seguridad de que se escriben los mensajes y sin embargo pasan las cosas. Sin embargo cuando van ante las autoridades y les dicen mis hijos, mis hijas, no acostumbran a desaparecerse, me escriben a cada momento las autoridades simplemente no escuchan. Camila dice le hicieron la autopsia ¿sabe cómo falleció? Bueno, aún no se han revelado detalles de la causa porque recién ocurrió hace una semana atrás. O sea, esto fue el día viernes pasado. Entonces recién yo he esperado estos siete días para ver si se actualizaba el caso pero no no se ha actualizado. Voy a estar por supuesto atenta a este caso y apenas hay una noticia relevante del caso yo voy a presentarlo en los siguientes en vivos. Pero no, aún no se saben detalles de lo ocurrido chicos. Tatilu Blam dice esa es la ley aquí en Colombia 72 horas para mayores de 18 años. Que ahí está el problema. tenemos ahí que todas estas cosas todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de cuando uno escucha un proyecto de ley cuando uno escucha un proyecto de seguridad ciudadana cuando vienen los políticos a hablar con uno para pedirle el voto uno tiene que hacerle este tipo de preguntas oiga señor y qué plan usted tiene que ofrecer a la ciudadanía como para seguridad ciudadana y mencionar este tipo de casos mire por ejemplo si hay algún desaparecido hay algún plan que usted quiere implementar cuando vaya a la asamblea un ejemplo si son diputados si son congresistas que son los encargados de justamente hacer estos tipos de cambios Dios mío Lucero Gómez dice una veces cree que los papás nos atosigan pero es por nuestro bien yo hasta la fecha me comunico con mi mamá y si no contesto se activan las alarmas imagínense que yo también hago lo mismo todavía le escribo a mi mamá todos los días mamá es como mamá estoy viva y eso que yo no salgo de la casa yo estoy aquí en la casa pero cuando estaba en la universidad y se le escribía más era como que ya voy a salir ya voy a llegar ya estoy en la universidad voy a la siguiente clase y no es que mi mamá me estuviera preguntando yo lo hacía hasta por mi propio bien porque yo decía si en algún punto dejo de escribirla a mi mamá ella se va a asustar y decir a ver algo algo está pasando porque Vanessa está acostumbrada a escribirme a esta hora a la de aquí a la de acá si saben porque nuevamente yo siempre he tenido un pánico de que en algún punto desaparezca y que no pueda andar con mi paradero ya yo me veía todos los programas de casos como por ejemplo Criminal Minds si es ahí me pasaba y no todos esos casos me quedaba como que ay Dios mío entonces pero imagínense ya ni por más que uno trate de cuidarse ya esto se sale de control porque es algo es algo que está en nuestra sociedad o sea el problema es un problema social un problema que tienen que ser acatados por las autoridades o sea por más que nosotros nos estemos cuidando esto sigue sigue escalando entonces hay que pararnos y exigir ya un cambio vamos a ver qué pasó realmente con esta joven vamos a ver cuál es la hipótesis de lo ocurrido con la joven vamos a ver quiénes son las personas responsables las personas que están detrás de su desaparición y por qué o sea tendrán que analizar todo el teléfono ver la vida de la joven completamente para ver si es que fue algo fortuito o si fue algo planificado Ruth Paez dice hijos avisen no porque no por ser grandes no avisen no es control saludos van saluditos Ruth un saludito para Estrella Cordero dice Estrellita que llegó tarde no te preocupes Estrellita te puedes retroceder el en vivo o verte lo más tardecito desde el principio igual se va a quedar aquí guardado el en vivo Tati dice estás igual que yo cuando tengo que ir a la ciudad de Bogotá yo le vivo diciendo a mi esposo dónde estoy qué hago etc saben que inclusive cuando salgo salgo sola a veces porque a veces sí quiero salir sola a veces casi siempre salimos con Ángel juntos pero hay semanas que quiero un día salir solita si saben por ejemplo quiero ir a comprar algo en la casa y quiero estar con calma pasar dos horas viendo algún detalle si saben un día sola cuando hago eso literal me subo al tren Ángel ya me subí con foto llego Ángel ya me ya llegué con foto y así constantemente y es nuevamente es por seguridad inclusive aunque vivo aquí en un lugar donde supuestamente la seguridad es un poquito más alta sin embargo estoy con ese mismo pensamiento de que hay que mantener siempre una comunicación y nuevamente no es por control es por nuestra propia seguridad y lo mismo hace Ángel cada vez que se va me pasa diciendo lo mismo ya llegué ya me subí foto si yo les recomiendo que chicos hacer eso de ahí porque si algo pasa que se sale de la rutina pues las personas de nuestro círculo se pueden alertar lucero gámez dice yo caminando ni loca salgo me da un pánico es feo pero como están las cosas mejor prevenir vivo en Puebla México y siempre hay mujeres desaparecidas y las autoridades solo están para extorsionar miren este tipo de mensajes como el que nos ha escrito lucero me lo escriben muchísimos ustedes lo leo muchísimo en todos los casos que me encuentro en México porque nuevamente todas las mañanas yo leo las noticias de todos los países y es terrible es terrible Daniela Santos dice que feo es vivir siendo mujer tenemos que estar al pendiente de todo y vivir con el miedo de que nos pase algo chicas otra cosa más es siempre estar atentas atentas a todos o sea pero si ustedes se suben a un lugar no estén con el celular no estén viendo así fíjense en su entorno fíjense quiénes son las personas que se sentó en el lado de allá en el lado de acá véanle su rostro véanle las actitudes si notan algo raro den aviso o sea estar más alertas cuando salgamos fuera de nuestro entorno eso es lo que les puedo también decir yo aquí chicos Didi dice yo no le importo a nadie ajá oh Didi no digas eso no digas eso nos importas nos importas a todos Didi osita bonita dice no digas eso Didi Dios te ama Mingy70 dice tú lo has dicho Vanessa para cambiar esto es enseñar bien a nuestros hijos a los hijos a los niños a los sobrinos a los primos es siempre estar hablándoles conversándoles presentándoles este tipo de casos la verdad es lamentable ver este tipo de casos ocurriendo cada hora ya no es cada día es cada hora cada minuto en nuestros países besito para Tisha Vlogs y muchísimas gracias para Daniela Santos que nos dejó un super chat muchísimas gracias Dani bueno chicos ahora les voy a contar deje de poner otro color porque vamos a irnos con el segundo caso el día de hoy este es un caso que es un caso para recordar el caso de Sebastián Obando miren este caso tiene ya sí ya ayer se cumplió cinco meses de este caso de lo ocurrido porque ocurrió en octubre el año pasado entonces el caso de Sebastián Obando tocó el corazón de todos los ecuatorianos el día de hoy voy a presentarlo en esta transmisión nuevamente para recordar el caso para no olvidar a Sebas para contar su historia y nuevamente para tener presente que casos como estos no se deben volver a repetir voy como les mencioné a presentar déjenme quitar esto de aquí ok miren el caso del niño Sebastián Obando como les mencioné ocurrió en Guayaquil Ecuador el domingo 17 de octubre del año 2021 este caso golpeó a toda la ciudadanía ecuatoriana a padres madres escucharon este caso fue imposible no llorar al escuchar lo ocurrido el domingo 17 de octubre con el pequeño Sebastián Obando él estaba con su papá con su mamita y con su hermanita menor de 7 años Sebastián tenía apenas 11 años de edad 11 años de edad cuenta el padre de Sebastián que ellos salían mucho a pasear les gustaba a su familia tener esos días de familia ir a comer un heladito darle una bonita infancia a sus dos pequeños hijos como todos los fines de semana cuenta el padre del niño Sebastián ese domingo se habían ido a comer un encebollado por la mañana y dicen que le dieron ganas de comer un helado los niños le pidieron helado a su papá entonces el señor Tomás Obando dice que decide ir hasta una heladería llega la heladería entra con su esposa con sus dos pequeños hijos cuando llega a la heladería aquí están las imágenes para que ustedes puedan una imagen de reconstrucción de lo que pasó llegan dos personas un hombre en una moto que iba manejando la moto y el otro armado entra a la heladería entonces cuando entra la heladería lo primero que hace es pedirles el dinero a todas las personas que estaban ahí a los clientes iba a robarles el celular a los clientes del lugar y también a la heladería o sea las personas que estaban en la caja cobrando pero ¿qué pasó ese día? ¿qué sucedió? es que no sé si no se puede decir que afortunadamente porque es que lo que pasa es muy triste había en la heladería un policía estaba el policía armado cuando entra este antisocial entra al lugar a robar y les dice que les den su dinero a ellos ¿qué es lo que pasa? el policía que estaba en la caja ahí ustedes pueden ver la imagen está el niño la madre el padre y la niña acá otro cliente el que estaba en la caja ese era un policía de civil entonces al ver al maleante el policía decide sacar su arma le dice alto policía eso es lo que escucharon todas las personas que estaban en el lugar y ¿qué pasó? el policía abre fuego y dentro del lugar o sea no es que esperó no es que salió no dentro del lugar abre fuego y como ustedes pueden ver el pequeño Sebastián estaba en medio de los de esas dos personas armadas del policía y del antisocial del maleante ¿qué pasa? en la reconstrucción de los hechos el señor Tomás Obando cuenta que él se lanza al piso lanza a su pequeña hija y dice que él quiso agarrar a su niño a Sebastián pero el niño asustadito corrió donde estaba la mamá a tratar de agarrar a su mamita imagínense el terror del niño porque nuevamente comenzaron a abrir fuego estas dos personas dice el padre del niño que cuando lo logra tumbar ya el niño había sido impactado siguen abriendo fuego dentro del lugar este maleante sale huyendo ya mismo les voy a poner imágenes de las cámaras de seguridad del lugar para que ustedes puedan ver lo que pasó detrás de él sale el policía buscando al maleante y dentro de la heladería queda esta familia con su niño herido con Sebastián cuenta el señor Tomás Obando que fue el que salió a hablar a medios de comunicación a contar de este caso él cuenta que que en su desesperación él agarraba al niño trataba de de darles los primeros auxilios piden un carro piden que los lleven a un centro a un hospital llegan al lugar pero ya cuando llegan al lugar el pequeño Sebastián ya no estaba con vida les voy a poner a continuación imágenes de lo que publicaba en esa época cuando en esos días en ese mes la gobernación del Guayas decía la gobernación del Guayas y el gobierno nacional lamentan profundamente el hecho violento ocurrido este domingo se refería al domingo 17 de octubre de 2021 donde la víctima resultó ser un menor que se encontraba en el lugar al sur de la ciudad de Guayaquil esto ocurrió en el barrio Centenario por si acaso dice nos solidarizamos con sus padres y familiares nos comprometemos a ofrecer atención prioritaria para que puedan acceder a recursos que les permitan su santa sepultura y junto a la policía nacional agilizar los procesos para la captura de los responsables nuestra prioridad es combatir la violencia y delincuencia para que hechos como estos no tengan cabida en la provincia del Guaya todos unidos contra el crimen entonces esto se publicó al siguiente día como ustedes pueden ver el 18 de octubre ya al siguiente día chicos esto era de dominio público en este caso no hubo persona que no se entrara en este caso se hablaba en las noticias en la radio en la prensa impresa todos lados se hablaba del caso Sebastián Obando y la preocupación la preocupación alarmante sobre la seguridad o sea una familia que sale a comprar un helado no puede estar segura y esto aquí era como que algo que simplemente tocaba como que regaba el vaso que estaba a punto de regarse porque meses atrás esto se la seguridad sobre todo en Guayaquil la inseguridad mejor dicho era tremendamente alarmante se acuerdan que yo hace meses atrás yo les venía diciendo desde el año pasado que mi mamá me contaba que estaba peligroso que ella no podía salir un día tranquila que tenían que andar viendo para todos lados que era una cosa que que han aprendido ya se han acostumbrado a vivir con ese temor y con estar mirando para todos lados así no pueden salir no pueden ir a este lugar porque en todos lados o sea no hay un lugar que sea seguro ya no hay barrio que sea seguro si me explico entonces con este caso pues nuevamente vino a regar el vaso de agua que ya estaba a punto de colmarse y las autoridades salieron a decir que bueno que iban a investigar el caso durante varios días se comenzó parecía que se iba a investigar el caso yo a continuación les voy a poner videos de la primera entrevista que dio el señor Tomás junto a su abogado muestra salió alrededor de las 7 y 20 y comencé a disparar hacia la zona donde está el policía y el policía hacia la zona donde estoy yo porque yo estoy al lado del ladrón alcancé a mi hija a tirarla al piso yo traté de tirarme pero mi hijo por el miedo no sé la vio a la mamá que estaba hacia la derecha salió corriendo traté de cogerlo no alcancé traté de cogerlo del pie para tirarlo ya cuando lo fue a secar del piso ya le habían impactado lo más lógico en el accionar del policía debía ser dejar que se cometa el ilícito el robo y luego de eso él salir una o repeler una agresión fuera o emitir una persecución en ese momento ok ahí ustedes vieron al principio estaba el padre de Sebastián de niño y después salió hablando el abogado de de la familia Obando entonces ¿qué es lo que decía el abogado en esos días? decía el policía y aquí es el debate que les voy a presentar ahorita porque es que hay tanto tantas cosas que es que podemos discutir sobre este caso el abogado decía está el policía en el lugar ¿por qué si habían civiles civiles dentro de un lugar privado o una ladería donde hay niños el accionar del policía es sacar un arma si hay niños o sea tuvo que haber esperado a que robaran y luego perseguir al maleante porque nuevamente lo que siempre yo les digo a ustedes esto un celular una computadora una tablet tu billetera tu cartera todo eso es reemplazable todo eso lo podemos volver a comprar si vamos a trabajar vamos a esforzarnos ay que tristeza porque esto nos costó dinerito pero se soluciona pero la vida la vida la vida la vida no entonces el abogado de la familia decía ese no era el accionar del policía el accionar correcto entonces ¿qué nos estaba demostrando la policía las personas que nos cuidan que no están capacitadas que no están capacitadas por otro lado estaban las personas que en cambio decían pero es que si el policía no hubiera hecho nada luego hubieran estado diciendo a la gente ¿por qué si el policía estaba ahí no hizo nada? no lo detuvo entonces y nuevamente otras personas decían pero la policía si no hace nada después la ciudadanía está que se queja de que no hace nada entonces ese era como que el otro lado de de la discusión del debate era como que personas que decían no el policía pues todos se centraron en el policía sin embargo fuera del policía fuera del policía es vamos a a a acusar aquí a la persona que va a hacer realmente la maldad que es estos dos delincuentes porque eran dos era el de la moto y el y el que se baja con el arma eran los dos esos son los responsables ¿por qué dos personas en una moto están tranquilamente en un barrio entran a una ladería porque están en el en el en el tránsito si no se puede no pueden estar dos personas en una moto entonces desde ahí ya vemos que hay un grave problema de seguridad ¿sabes? es como que desde la raíz y nuevamente esto de aquí fue desencadenándose porque todo se debía a que la delincuencia se estaba incrementando cada vez más y más y más y más y más por la falta de empleo por la falta de seguridad pero sobre todo por la falta de empleo porque las cosas están durísimas en ecuador durísimas pocos se atreven a hablarlo pero están durísimas lamentablemente Cevitas ha tenido que pagar este niñito miren tan pequeñito de 11 años que lo único que quería era salir con su familia con su papito su mamita y su hermanita a comer un helado imagínense que esta criaturita haya perdido la vida por por la negligencia desde todo porque es desde las desde las autoridades desde los políticos porque son ellos los causantes desde el desempleo de la inseguridad y obviamente las autoridades hay que decirlo la policía no tiene desafortunadamente no están capacitados y esto lo demuestra no están capacitados por lo menos el policía que vimos ahí no está capacitado lo siento no lo está o haber tenido una excelente intención proteger a los ciudadanos pero ese no era el accionar entonces se dan cuenta es como que ese es el miedo de los ciudadanos es tener cada vez más un índice de delincuencia subiendo como loco y la capacidad de la policía de los que nos cuidan cada vez bajando más lamentablemente como les dije este pequeñito angelito sebastián ovando de 11 años ha pagado el precio por la incompetencia de muchos aquí estaban en la ladería y como les mencioné les voy a comenzar a disparar hacia la zona donde está el policía estas son las imágenes de la cámara de seguridad del lugar ustedes pueden ver el hombre con la moto ya ese era uno de los maleantes sale corriendo cuando escucha el sonido de los disparos sale corriendo se fue y dejó al otro botado de ahí sale el maleante y sale atrás el policía ahí va el policía atrás el hecho es ok el hecho es que hasta nosotros no nos hemos enterado la ciudadanía no sabemos qué ha pasado con este caso yo he estado buscando buscando actualización de este caso buscando me lo he pasado buscando mucho me he metido a a la fiscalía para ver si puede ser que el caso esté en reserva no lo sé pero el hecho es que no se sabe qué pasó no se sabe que se atraparon a estos maleantes no se sabe nada la ciudadanía a nosotros no nos han vuelto a decir nada solamente en unos días fue como como eufórico la noticia y de pronto se durmió los medios de comunicación callados ustedes pueden ir a buscar en estos mismos momentos ponen caso sebastián obando y se van a dar cuenta que sale una o dos noticias de los días del 17 y 18 de octubre quizás una semana después y se acabó extraño ¿verdad? no sé qué hay detrás de esto déjenme ver qué opinan ustedes en el chat chicos aquí está el chat Adriana Jazmín Vicente Adriana Adriana fue la personita que me escribió para pedirme que hablara de este caso gracias Adri por haberme pedido que hablara de este caso has estado atenta muy muy atenta a este caso y nos escribe dice me duele que se evita a un niño que quería ser youtuber así es verdad creador de videojuegos le hayan truncado la vida por jueces que declaran libre a delincuentes y policías sin entrenamiento Adriana dice si lo atraparon Bane dos meses después lo atraparon está en youtube la noticia pero atraparon a los dos al de la moto porque yo estuve buscando y buscando también el caso Adriana si tienes más información escríbenos aquí en los comentarios se atraparon también al de la moto porque eran los dos no solamente la persona que entró a la ladería Iris dice son unos miserables sabían perfectamente que era una ladería por supuesto iba a haber muchos niños es verdad lucha Ruiz dice que bueno que se hizo justicia y el ladrón está en la cárcel Adriana y Ruth dice que triste por el niño Bane ojalá hables de mi padecimiento frivomialgia desde Puebla fibromialgia hola Ruth espero que que estés bien échale muchas ganas no suelo hablar de cosas médicas realmente porque no no tengo conocimiento de eso entonces si tú en algún momento quieres hablar quieres contarnos sobre esto desde tu punto de vista escríbenmelo Ruth y nos ponemos de acuerdo y podemos presentar tu historia tu vivencia para que nos hables aquí a todos nosotros nos cuentes está abierto esta plataforma para ti entonces nada más escríbeme yo en la parte de abajo de este video dejo siempre un contacto ahí me puedes escribir dice que si lo atraparon al que entró a la ladería gracias Adriana por tu tu actualización pero a uno lo han como es sentenciado verdad no se le ha hecho ningún juicio solamente lo atraparon porque es que el problema es como como luego comienzan los juicios y vamos a ver también que pasó con el policía Jessica Candanosa dice que triste noticia un niño con un futuro tan grande saludos de Colombia van en saluditos Jessica sí muy triste y nuevamente alarmante esto pasó como les dije hace cinco meses es triste decirlo pero las cosas no van bien las cosas siguen empeorando siguen empeorando Adriana nos va a pasar el link para poder para poder ver la noticia sobre cuando atraparon al maleante bueno nos están escribiendo sobre la enfermedad de fibromialgia ahí está fibromialgia ok ya lo dije bien fuerza Ruth fuerza mira que todos están en estos momentos escribiéndote mensajes bonitos Ruth María Hernández dice hola Vane disculpa no es el tema llegué tarde lo veré desde el principio me quedé esperando bien para el alma el jueves por la mañana espero te desocupes pronto y lo puedes hacer si mañana pienso hacer un galletitas para el alma mañana dice es que me Vane no sé por qué ya no lo hicieron público lo que supe último fue que el papá fue a reconocerlo y no sé más ah mira ahí nos está dando más información Adri no sé si el caso que ha habido que quedó en reserva puede ser me imagino que inclusive la misma autoridad los mismos desde arriba mismo tuvieron que haberle dicho a la familia que ya no sigan diciendo nada más porque se veía que la gente se estaba levantando enojada por este caso entonces me imagino que por ahí algo tiene que ver eso Irene dice yo también soy de Durango saluditas paisana le saluda María Quirós María Quirós un besito para ti Ruth gracias Vane por tomarme en cuenta no tienes que agradecer Ruth ya sabes que esta es toda una comunidad y estamos aquí para apoyarnos y para escucharnos bueno chicos esa fue la noticia las noticias del día de hoy los dos casos que quería presentarles la verdad los dos casos uno de Colombia uno de Ecuador uno ocurrido hace una semana uno ocurrido hace cinco meses demuestran que cada vez primero demuestran la incompetencia de las autoridades los que están para cuidarnos y la alarmante cifra de delincuencia que crece día con día y como nuestras autoridades lo único que les interesa es ganar votos ni siquiera tener un plan de seguridad ciudadana nos tocará nosotros cuidarnos entre nosotros estar atentos ayudarnos entre nosotros ser solidarios si a alguien vemos que algo le puede pasar hablar no quedarnos callados ser valientes apoyarnos entre nosotros y alzar la voz cuando casos como estos necesiten ser escuchados y nuevamente tener voz para que casos como estos tengan la justicia que merecen jessica dice van cuando hay nuevo en vivo mañana voy a hacer un en vivo pero no de casos sino uno conversando el siguiente caso creo que les voy a hacer el día lunes el siguiente caso bueno chicos ya me voy a despedir el día de hoy muchísimas gracias por haber estado en este en vivo en esta transmisión gracias por todos sus mensajes por todos los comentarios que han dejado por estar siempre 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 activos en la sección de comentarios muchísimas gracias en serio por prestar atención a casos como estos y nos vemos mañana nuevamente para las personitas que quieran escucharme un ratito con galletitas para el alma y pasen bonito el día de hoy un besito para Ruth paez cuídate mucho Ruth y gracias por estar en esta transmisión gracias a todos ustedes chicos daniela dice que si no habrá martes de misterio es probable que si haya esta semana martes de misterio casi casi 90% de probabilidad es que si haya pero todo depende de youtube de que me me autoricen el contenido que no me lo manden a bajar para hacerle cambios bueno chicos pasen bonito los quiero un montón y nos vemos el día de mañana mañana que no me lo manden no me lo manden